La mujer del pelotero La mujer del choque quiere palanca, men La mujer del guerrero quiere hierro, men La mujer del exagero quiere morir Y la mujer del policia quiere un gol, ay, men La mujer del panadero quiere su paquete Y la mujer del petinero quiere un trago, men Me gusta el bar La mujer del pelotero Me gusta la gana La mujer del caricero Y la del pitor La mujer del patrullero Y la del bombero la mujer está pidiendo fuego Me gusta el bar La mujer del pelotero Me gusta la gana La mujer del caricero Y la mujer del pistor La mujer del patrullero Y la del bombero la mujer está pidiendo fuego Quiere comida La del cocinero La del caballo La del cochero Quiere coca La del coquero La mía arriba Porque es un rapero La del cepotero La del tabajero Y en ese rollo Y en ese rollo de caquinas Y patolas del balarín Se enfurra el guapo Me gusta el bar La mujer del pelotero Me gusta la gana La mujer del caricero Me pide pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Ya no está pidiendo fuego Conca para bailar Conca para gozar Conca En el carnaval Conca Ay que bueno está Conca Mucha cerveza Conca Para cabeza Conca Que rico mami Conca Esta es la fiesta La mujer del pelotero Me gusta la gana La mujer del caricero La mujer del pistola Con el patrullero Y la del bombero Ya no está pidiendo fuego Me gusta la gana La mujer del pelotero Me gusta la gana La mujer del caricero Con el del pitola Con el patrullero Y la del bombero Ya no está pidiendo fuego La mujer del caricero